¿Qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para el día de hoy será de 22 grados, mínima de 6 grados y cielo mayormente soleado en nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 27 de julio, se celebra el Día Nacional del Antropólogo, en conmemoración de la fecha de 1972, en la que se fundó el Colegio de Graduados en Antropología. El informe epidemiológico para nuestra ciudad, en el día de ayer se procesaron 38 muestras, de las cuales 31 han resultado negativas y 7 positivas para COVID-19. En la actualidad, contamos con 35 casos activos y 35 domicilios se encuentran aislados. El plan operativo de vacunación continúa durante todo el mes de julio en el Hospital Eliazar Herrera Mota y en el Shopping Vieja Terminal de 9 a 13 horas y de 14 a 18 horas. La información sobre el calendario de pagos de Ilanses para el día de hoy, jubilados y pensionados, con haberes que superan los 42.178 pesos, DNIs terminados en 6 y 7. Desempleo, plan 1, DNIs terminados en 4 y 5. Provincia brindó un crédito a Aniwil para adquirir capital de trabajo, así lo comentaba Ramón Carrizo, el secretario de Gobierno. Hemos recibido la grata noticia de que estuvo presente acá la secretaria de Trabajo, trayéndole no solamente la quincena que se le está adeudando a la gente en tiempo oportuno, sino también la solución, quiera Dios que sea definitiva, que es el aporte por parte de provincia con un crédito, para que el propietario de esa empresa o el grupo empresario pueda comprar y adquirir capital de trabajo, principalmente los insumos, que es con lo que no estaba contando, por eso la gente no estaba haciendo o desarrollando el producto que ellos tenían, que es la elaboración del jugo. No se le está entregando plata al empresario a modo de subsidio, no es un préstamo y se le ha exigido por parte del Estado una garantía. Se realizaron controles de tránsito en el departamento, los mismos estuvieron en varios puntos de la ciudad y de distritos durante distintos horarios. Desde el municipio local remarcaron que en cada control se requeriría la documentación respectiva del conductor y del vehículo en cuestión, abarcando todo tipo de rodado, automóviles y vehículos mayores. Por otra parte, desde el municipio destacaron la convocatoria que tuvo el Cinemóvil, recorrieron diversos barrios en la ciudad y distritos. Más de 900 niños disfrutaron de esta propuesta distinta en las vacaciones de invierno. Además destacaron que es sobre la puesta en marcha del Cinemóvil en Ciudad y Distrito y afirmaron que además de la proyección de películas, los pequeños disfrutaron de una rica y nutritiva merienda. Caso Venancio González, la defensa insistió en la inocencia de Tapia, así lo comentaba el abogado defensor Rafael Ocampo. El señor Venancio González, según las pericias médicas, habría fallecido o lo habrían ultimado cerca de las 0030 del día del acontecimiento este. Mi desvendido, como no fue a la casa de este hombre, no puede dar una imagen ni positiva ni negativa ni quiénes son los que intervinieron porque él no estuvo. Mayores de 50 años ya pueden colocarse la quinta dosis contra COVID-19, así lo comentaba el licenciado Damien Norris. Se ha abierto desde el Ministerio de Salud de la provincia de La Rioja, se ha abierto lo que es la quinta dosis para colocarle a las personas que se han colocado dos sinofán, digamos que tengan 50 años de edad, se podrían venir a vacunar en el hospital Elías Serremota y en el shopping. Al tercado deportivo terminó con un jugador lesionado y una denuncia. Al respecto lo relataba Pablo Olmedo, vicepresidente de la Asociación de Fútbol de Maxi y Super Veteranos. El sábado pasado se dio este inconveniente en la cancha, donde dos jugadores fueron a disputar la pelota y se produjo un golpe con el brazo, con el antebrazo uno de los jugadores golpeó a otro jugador, a Marcelo Carrizo, que es el doctor Carrizo, por el cual le fracturó el tabique. Pero bueno, y después al día siguiente transcurrió todo lo que ya es de público conocimiento, la detención del jugador Cerda y todo eso. Eso fue lo que las versiones que nosotros tenemos como oficiales. Después nos encontramos con muchísimas versiones, muchísimas versiones de lo más variado, si se quiere. Pero bueno, nosotros nos tenemos que basar con las versiones oficiales. Además, nosotros hemos programado ese partido y para lo cual hemos designado una terna de árbitro, que es quien adentro de la cancha es el único juez que imparte justicia en el transcurso del partido. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilésito.